caballero la rejita de la jaulita la rejita de la jaulita hay que limpiarlas también no es yo la meto aquí en este fregadero esto es importantísimo en el aviario que hay que tener un fregadero meto la jaulita la rejita la lado con una espuma con detergente la agua y se la vuelva a poner esto es importante también porque ya cuando pasa una semana empiezan a llenar de empiezas a pegar alguna cara no es guau me paso un trapito para que no le quede tanta humedad con el aire acondicionado ya se termina de secar pero yo le paso un trapito siempre con los papelitos hay que cambiárselo a diario por ejemplo estos papeles pero la reja se puede dejar una semana más o menos porque casi toda la carga cae para acabar primero cambiamos las rejas, limpiamos las rejas todo depende de la dureza da la carga tambien todo depende Fruit de la dureza de la cae contas Frejando las rejas conислutas El pajarito que hace la carga más dura, pues sucia menos. El pajarito que hace la carga más dura, pues sucia menos. El bueno que tienen las rejitas estas de la jaula es que son de acero inoxidable. Así que no se enxigan, si no, no sirven. El pajarito que hace la carga más dura, pues sucia menos. El pajarito que hace la carga más dura, pues sucia menos. El pajarito que hace la carga más dura, pues sucia menos. El pajarito que hace la carga más dura, pues sucia menos. estas son las que me hizo el presidente de su acero inoxidable no se echa a perder 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 no se echa a perder